¿Podemos pasar a verla? Nosotros somos sus papás. Adelante, pasen por favor. Mi pequeña Leslie. ¿Quiénes son ustedes? Somos tus papás. Papá, mamá, por fin los conozco. Siempre supe que regresarían por mí. Sí, Leslie. Y además te queremos mucho. Yupi. Nunca más nos volveremos a separar. Alto ahí. Ni un paso más. Quedan detenidos. Pensé que iba a terminar feliz la historia. Pero el policía los encontró. ¿Qué habrán hecho? ¿De qué lo acusarán? Esta historia continuará.